Aquí estoy desde mi escondite, pero hoy les voy a contar que Editorial Garni me acaba de publicar uno de mis libros. En la vida he hecho muchos grabados, pero un día se me ocurrió escribir un libro, pero se me pasó la mano porque a ver de uno escribí dos. Uno es un libro con tendencia académica y el otro libro es un libro novela, es una novela de aventuras, podemos decir, donde se trata de unas personas, de dos académicos que andaban por allá investigando la botánica y la boquería y los grupos. Allá en la región de los Tuscas, donde estaban esos grupos de Catemaco y todas esas cosas. Cuando venían bajando el cerro, el cerro que se llama, el cerro de Nuevo Blanco, tenían el munguí. La historia se desarrolló ya por los años de 1960, la década de los 60, tenían bajando un munguí, estaba viviendo muy fuerte, pero los venían persiguiendo porque los querían secuestrar. Entonces, en su desesperación, cayeron al voladero, murieron, pero ellos no se dieron cuenta que habían muerto. Y, pues pasaron por todas unas, por todas unas, un montón de aventuras, por muchas vicisitudes, muchos problemas, porque ellos iban viajando al séptimo cielo, pero aquí en la tierra, pues, les hicieron su novenario, sus compas fúnebres. Y quien más, quien más tuvo, vamos a llamar así, tuvo más broncas para que su espíritu descansara, fue el hombre, fue Vigilio, porque él se llevó un secreto a la tumba. Entonces, tuvieron que bajar el espíritu, sus padres tuvieron que bajar el espíritu para que el espíritu les contara, pues, como, qué había pasado, dónde, el secreto que él se había llevado. Bueno, esta, esta novela les escribí de una manera en la que voy a practicar el clínico Envianza. Es una forma de sacar lo que traigo adentro, lo que siento, lo que he sentido. Después del fallecimiento de uno de mis hijos, ustedes saben, uno de mis hijos falleció en un accidente de motocicleta, un conductor, un traigo, y parió su carril y lo voltó a un lado y cayó al pavimento. ¿Cuál hizo? Y bueno, pues tenemos la inquietud de escribir, yo me dedico, como ustedes saben, he sido académico por muchos años, ya me jubilé hace 10 años, me jubilé de la academia, manejé números y he tenido la dicha también de manejar las letras. Entonces, de hacer mis labios, mis inscritos, mis reportajes, que ustedes conocen a lo largo de muchos años, ya sé, pues no sé, es vivo del 77 para acá, desde que era estudiante, he sido reportero, como ustedes saben, y he escrito para muchos periódicos diarios del país y del extranjero también. Entonces, yo pongo a su consideración este trabajo literario, de este libro que se llama Serpientes y Escaleras al Séptimo Cielo. Lo pongo a su consideración, lo acaba de publicar la librería Gandhi, es cuestión de que entren a la página de Gandhi y le den clic, ahí en el buscador, en el motor, en el cobre, buscan ustedes Gandhi, se van a la página de Gandhi, y solamente con que pongan mi nombre, Julio Alberto Rubio, los va a llevar al libro, o con que pongan el libro, el nombre del libro, Serpientes y Escaleras al Séptimo Cielo, ahí va a salir el libro. Bueno, luego con el fin de compartir, de compartir en estos días que se quejan a los santos difuntos, sirve de anillo a todos los que hemos perdido un ser querido, nos ayuda porque siempre decimos, se fue, pero aquí está conmigo, se fue, pero siento que siento su presencia, y bueno, es una manera, al menos para mí, de recibir un consuelo, de saber que mi hijo, pues está con nosotros todavía. La, la, la portada, se ve así, muy tenerosa, ustedes la están viendo replicada acá, a mi espalda, pero eso tiene nada más que ver con, con la expresión, el impacto a lo que, a lo que se requiere. No es una, no es una novela grotesca, ni tea, ni de espantos, es una novela de aventuras, que la van a leer, y la van a disfrutar, no es porque la haya escrito un servidor, sino porque lleva una historia, y está hecha con mucho cariño. Yo les, yo les pido que, que la busquen, que la lean, que la bajen, y, y, les comenten luego, que les pareció, la, la crítica, en el, en el ARC ALEA, y pues, eso es lo que quería compartir hoy, desde, desde mi escondite, y, gracias por su atención. ¡Gracias!